Hay un montón de puestos de trabajo de Linux disponibles en el mercado hoy en día, y no hay suficientes administradores y desarrolladores para satisfacer esa demanda. La fundación Linux existe para fomentar la plataforma y asegurarnos de que existe una fuerte reserva de talento, para satisfacer las necesidades de los mercados. Estamos aquí para enseñar lo que hay en Linux y cómo empezar a usarlo rápidamente, y también cómo se puede hacer una contribución. Debido a la naturaleza dispersa de muchas cosas en Linux, sería difícil para las personas reunir todo ese material por su cuenta. Hacer el curso aquí me hizo obtener el puesto de líder en el equipo de Linux. Tienes una tarea que hacer y queremos ayudarte a hacerla rápidamente. He aprendido un montón de atajos, un montón de maneras en las que podría estar vigilando y monitorizando el uso del servidor y el uso de ello. ¿Qué es lo que hace que la formación de la fundación Linux sea única? Una de ellas es que somos neutrales en cuanto a los proveedores. No promovemos particularmente una variedad de Linux sobre otra distribución. Intentamos asegurarnos de que todo funcione en todas las distribuciones. En segundo lugar, mantenemos todo extremadamente actualizado, por ejemplo. En todas nuestras clases orientadas al núcleo, publicamos un nuevo material cada vez que sale un nuevo núcleo. Lo único que me sorprendió fue que el núcleo se actualizara tan rápido. Que estuviera al día y que supiera exactamente dónde estaban las cosas y que ya estaba fechado en su manual. La tercera cosa es que, como la fundación tiene una fuerte conexión con muchos de los principales desarrolladores del núcleo, tenemos una muy buena idea de lo que está pasando en la comunidad. Tenemos a algunas de esas personas revisando nuestro material y haciendo sugerencias y contribuyendo a su desarrollo. Intentamos que las clases tengan un 50% de ejercicios prácticos y un 50% de conferencias. Jerry fue maravilloso. Nos dio su correo electrónico para que pudiéramos ponernos en contacto con él si teníamos otras preguntas. Cosa que así hice. Cuando los estudiantes toman la clase, reciben manuales detallados del curso. Pueden ser libros bastante voluminosos, de varios cientos de páginas en algunos casos. Que no son solo una serie de diapositivas con viñetas, sino libros detallados. Me alegro de que venga con un folleto, porque esto es algo que, ya sabes, si no lo usas te olvidas. Pero si surge algo dentro de unos años, puedo abrir un folleto, recordar y decir. Oye, podemos hacer esto sin contratar a un consultor. Ponemos a su disposición los recursos de la Fundación Linux. Nuestras cumbres, nuestros eventos, nuestros materiales. Y documentos técnicos adicionales. Somos un recurso para que hagas crecer tu carrera y tu red. Y te integres tanto en la comunidad profesional como en la comunidad de desarrolladores de código abierto. Bueno, me llamó la atención que la Fundación Linux se pusiera en contacto conmigo después, a través de Mickey Woster. Que estaba ayudando a las empresas a cubrir puestos para desarrolladores de kernel. Avanza tu compañía, ¿a qué esperas?